Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tras las huellas de la historia se internó a más de 6 metros de profundidad para conocer más a fondo a Don Manuel Barrantes, el hombre que le dio vida a Topolandia en San Pedro de Pérez Celedón. Don Manuel durante una hora nos contó detalles de su vida, una vida llena de aventuras y de viajes. Su espíritu aventurero comenzó desde muy joven, un sueño de viajar en barco lo cumplió poco después de los 18 años. He sido muy aventurero, saqué el pasaporte y ya me fui para Limón, y ya ahí en Limón viendo a ver cómo me embarcaba, trabajé ahí en el muelle, en Banano, y entonces viviendo los barcos ahí yo me sentaba a ver los barcos, qué belleza, qué lindo. Y entonces hay que la mente humana es tan poderosa, verdad, que usted se, yo le digo a los visitantes, lo que usted quiere usted lo obtiene, verdad, es así, si usted quiere una cosa usted lo obtiene, usted tiene el poder, usted tiene la energía, y yo la pulgé como dicen y me pude embarcar. Entre sus aventuras estuvo un viaje a una zona que nunca había visitado en ese momento, ¿y dónde se quedó? Sé que yo calculo 33 años por ahí, vine a pasear, yo no conocía, vine a pasear aquí a San Pedro, entonces, el moco cortó este cerro, es el mismo que está al frente, cortó este cerro para hacer el camino hacia San Pedro, y dejó estos paredones, dejó estos taludos, verdad, hechos con la draga y rellenaron allá, entonces hicieron este camino hacia San Pedro, porque antes era ya por arenilla, entonces ya yo vine y vi este rastrojo del río, entonces lo compré en 200 mil colonias. 200 mil. Hace 33 años. Lo que hoy se conoce en la comunidad de San Pedro como Topolandia, fueron ideas que tomó en sus múltiples viajes. No hubiera conocido esto y ahí toda la gente, ¿qué pasó cuando yo abrí la primera puerta? La misma policía aquí de San Pedro, la misma comunidad, me echaron a la municipalidad, ya, porque ya tuve que sacar un permiso de movimiento de tierra, porque aquí no existe, y que hablan, y hablan todavía, y que hablan, ah no, que eso va a ser una matazón de gente, vea que no se puede vivir así, eso es, aquí en Costa Rica no hay, ya, yo le estoy contando a usted por la parte que sí hay ya, y grandes, masiones ecológicas, sus grandes, pero al comienzo cuando él me fue duro, y si yo no hubiera seguido y le hago caso a la gente, no existiría Topolandia, la gente no viene a conocer Pérez Celedón. El San Pedro, donde llegó hace 33 años, es muy distinto al que hoy conocemos. Yo era como, digamos, retirado, ahora San Pedro, ya tiene colegio, 600 estudiantes de día y mil de noche, ya suben los buses, ya, ya, de San Pedro se ha hecho fama, ay, viene San Pedro, qué lindo, ay, ahí tienen cerquita, y viene gente de Guanacaste, de Briblita, La Manca, vienen los de Lina hasta aquí, ahora que viene esa excursión, entre 15 días de Zarapiquí, en horquetas de Zarapiquí, todos los años viene. Y un hombre aventurero como Don Manuel, ¿le tiene miedo a la muerte? No, hubiera que no, no, la muerte es lo más lindo que hay, dice San Pablo que la muerte es, bueno, es lo más bonito que hay, ya uno descansa, termina, ahora me caí, ah, es la escalera de 7 metros, más atrás de 3, bueno, digamos 7, 6 metros, quitémosle, me caí de 6 metros, y ahí, y vea usted, Dios, no me jaló la chaqueta. Don Manuel Barrantes, su relato es de lunes 11 de septiembre a las 5 de la tarde, y la repetición el viernes 15 a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia por TV Sur, canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.